La mítica serie animada de Disney Channel, The Proud Family o La Familia Proud, está de regreso con una nueva serie reboot, la cual recientemente reveló su trailer promocional, así como su fecha de estreno. Conoce todos los detalles, aquí en... ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! El año pasado, Disney Channel sorprendió a todos con el anuncio de que traería de vuelta una de sus icónicas series animadas de inicios de los 2000. The Proud Family o La Familia Proud en español, después de más de 20 años desde su cancelación. Y después de una larga espera con pequeños avances y de cómo se vería esta nueva serie animada reboot, finalmente, este pasado 14 de enero, Disney reveló el trailer oficial de The Proud Family, Lauder & Prouder, así como su fecha de estreno para el 23 de febrero por el servicio de streaming Disney+. He esperado 25 largos años este momento. La noticia fue la de conocer a través de las cuentas de Disney en Twitter, donde anunciaron que la serie reboot de The Proud Family se estrenaría este próximo 23 de febrero por Disney+. Ya a la cual le quería hacer un video, pero se fueron pasando los días y lo dejé por ahí. Esta publicación estuvo acompañada del trailer oficial de esta nueva serie animada reboot, en donde vemos el nuevo diseño que tendrán los personajes, el cual será igual que el original, pero con colores más detallados, una animación más limpia y más moderno en general. Algo curioso es que en esta nueva versión de The Proud Family se puede notar una mayor libertad en las bromas, algo subidas de tono, ya que a diferencia de la versión original que estaba dirigida a un público familiar, es decir, niños, en estas dos décadas ha aparecido una nueva categoría de series animadas, esta vez dirigida a un público adolescente, como Infinity Train o Final Space, y siendo The Proud Family una serie protagonizada por un adolescente que toca temas de la adolescencia, le quedan como anillo al dedo. Como algo especial, Disney Plus también reveló un video promocional del detrás de cámaras de la intro de la serie, algo muy importante, pues su tema de inicio de los 2000 era tan bueno que ya de por sí valía la pena ver la serie solo por escuchar esta canción. Por si no lo sabías, The Proud Family es una serie animada creada por Bruce W. Smith que se emitió por primera vez en Nickelodeon en los 2000, pero después de que no se hiciera nada más que el episodio piloto, Disney Channel adquirió los derechos y ahora sí se estrenó en Disney Channel en 2001, convirtiéndose en todo un éxito, especialmente en Estados Unidos y entre la comunidad afroamericana. Toma eso, Nickelodeon. En ella seguimos el día a día de una adolescente llamada Penny Proud, la cual tenía que lidiar con los problemas de la adolescencia con la ayuda de sus amigas y de su familia, compuesta por su papá Oscar Proud, su mamá Trudy Proud y sus dos hermanos gemelos Bebe y Cece, y su abuela Sugar Mama. La serie se hizo tan popular que llegó a tener dos temporadas con 52 episodios y su propia película en 2005, donde definitivamente terminó la historia de The Proud Family, y es recordada especialmente porque a inicios de los 2000, la comunidad afroamericana de Estados Unidos manejó el mambo de la música con el auge del rap, pero su asociación con pandillas les volvió a dar mala fama, algo que series como The Proud Family o La Familia del Orgullo por su traducción, ayudó combatiendo el racismo con el mensaje de que podías escuchar rap y aún así ser una adolescente educada y muy orgullosa de su herencia afrodescendiente. Y si bien el racismo sigue existiendo a día de hoy, ya no es tan desmedido como en aquellos tiempos. Por mi parte, te sugiero que les des una oportunidad a esta serie reboot de The Proud Family, ya que si bien en Latinoamérica no tuvo tanto impacto, es muy interesante ver cómo una serie de animada de los 2000 se produce en los 2020, aunque eso sí, en esta ocasión se nota que habrá mucha inclusión, tal vez un poco forzada. Pero bueno, solo nos queda esperar hasta el 23 de febrero, que por cierto aquí en Bolivia será la semana del carnaval, para ver el estreno de The Proud Family, Louder and Prouder, o La Familia Proud, más ruidosa y más orgullosa por su traducción. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte, le mando un saludo a Humberto Gabriel, o a la McLean, ¿te gusta más Samurai Jack o Primal? ¿Ambos? 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 ¿Queremos ambos? Y Ray Superman. Salúdame en mi clip, y una pregunta, ¿vas a analizar todos los capítulos de Lumbergames cuando salga en HB Max? Lo voy a acosar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? Si quieres que te salude, solo pide en los comentarios, y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro, y esto es... ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.